Para aquellos que piensen que la vida de bombero es fácil, este es un gran error. Nada más llegar a Garellano, al parque de bomberos de Bilbao, sonaba la campana. Una falsa alarma ponía en funcionamiento a toda una dotación de este cuerpo. Curiosamente, ellos nos comentaban que acudir a lugares donde no pasaba nada por alguna llamada realizada por algún gamberro era el pan de cada día. Las cifras cantan. Son 3.100 intervenciones al año y más de 1.300 urgentes para una dotación de 205 bomberos. Un trabajo difícil que exige una clara especialización y una preparación que se lleva día a día. Este es el parque. Estos son los vehículos que son de salidas de emergencia. Son las cuatro que están aquí más una que está fuera. Son las más nuevas y las que salen, aunque hay muchas más camiones, como ves, se utilizan todos, pero principalmente estos cuatro. Estos son los vehículos de jefatura, los cosjotas, que vamos con ellos. Ese es el del oficial, el de los sargentos. Y luego vehículos que utilizan el director o su director para gestiones administrativas o para bajar al ayuntamiento. Porque, como ves, pertenecemos al ayuntamiento, pero no estamos en el edificio del ayuntamiento. Por cierto, vemos ropa preparada ahí en esa especie de baldas. Me seguro que será para salir corriendo en caso de emergencia. Cada uno tiene la ropa en un sitio determinado. Normalmente, los cascos rojos, y estos son de los sargentos y de los cabos, y los tienen más cerca de sus vehículos, y la ropa de los bomberos tiene unas perchas, cada uno con su chaquetón y su casco, y la ropa que se utiliza en un fuego, pero que no estamos habitualmente, constantemente con ella puesta. Entonces, en lugar de estar en los vehículos, como somos seis equipos de bomberos diferentes, cada uno la tiene colocada en una percha. ¿Sacáis en todas las salidas la misma ropa, o depende de cómo sea la salida, qué características tenga el problema, saquéis una ropa diferente? Habitualmente se saca siempre la misma ropa. O sea, la ropa que tenemos ahora puesta, más el chaquetón y las botas y el casco. Luego tenemos ropa para diferentes intervenciones. Hay trajes de penetración a una atmósfera, pues que sea de ácidos, a los trajes de buceo. Hay diferentes trajes, pero que son ya salidas especiales, por decirlo así. Y son unos trajes que no tenemos uno cada uno. Tenemos una serie de trajes que los utiliza todo el mundo cuando se da una salida de esas. Bueno, pues, hemen gaude, Ander Ekin, Ander Ede, Euskeras Badaki. Eres que los bomberos también sabemos Euskeras, ¿da, Ander? No la es, ni Euskalduna, naiz. Euskalduna, eta ongi hemen... Bueno, y también tenemos, después de hacer nuestro programa bilingüe, que es muy importante, de hecho Ander se quejaba un poquito de ello, estamos con la encargada un poco de qué. Explícanos un poquito. Bueno, encargada, encargada no es necesariamente una encargada. Simplemente soy pertenezco a la central de comunicaciones, lo mismo que mi compañero que está aquí. Y, bueno, lo único que hacemos es recibir las llamadas de emergencia, atar las salidas y, bueno, coordinar un poquito el servicio, atender con las emisoras, coordinar un poquito. ¿Buena relación con tanto bombero masculino? Bueno, yo es que no les miro como si fueran masculinos, simplemente les miro como si fueran compañeros y, sí, tengo buena relación. Por cierto, ¿por qué no hay ninguna mujer bombero? Bueno, perdona, yo soy una mujer bombero. Pero no vemos ninguna nunca con el traje puesto, el casco y con un hacha en la mano. Bueno, yo estuve durante cuatro años haciendo eso, lo que pasa es que, bueno, las cosas de la vida he terminado aquí, pero sería muy bonito que hubiera más. No al 50% de mujeres y hombres, pero por lo menos un 10% más y que hubiera. ¿Qué? ¿Quizá tan poca vocación entre las mujeres? No, yo creo que las pruebas físicas son muy duras y debieran de bajar un poquito el baremo. Si no, la mujer lo tenemos un poco mal. El casco tiene dos pantallas, una normal para cenizas y para eso que te envide que te entren los ojos cenizas, y una pantalla que te protege de los rayos, o sea, de los destellos fuertes del fuego, como si fuese una pantalla para la soldadura, que de dentro a fuera ves muy bien y tú, sin embargo, no ves hacia el otro lado. Estas conexiones son para el equipo de respiración, que tienes que colocártelo con el casco, para que no tengas las dos protecciones, el casco y el equipo de respiración. Se conecta aquí y es bastante completo. Es un casco que tenemos de hace muy poco. Luego el material de los camiones va en diferentes armarios. Cada armario está siempre en el mismo sitio para que lo localicemos muy fácil. Entonces este es el material que se utiliza para apagar un fuego. Las lanzas, que son en lo que acaban las mangueras, las diferentes conexiones para las lanzas y las mangueras. Las linternas y luego así van corriendo todos los armarios del camión. Esta es una devanadera que está vacía, pero es para cuando se puede enrollar aquí y el camión puede ir andando y dejar desplegada la manguera. Tiene unos extintores y luego por el otro lado, aquí está la bomba con la cual presuriza el agua. El camión tiene un tanque de 2.500 litros y se le abastece con una boca de riego de la calle y este camión lo presuriza. Para lanzarlo con las lanzas aproximadamente te puede dar hasta 14 kilos de presión. Una pregunta te quería decir. Antes me hablabas que dentro de la dotación de un camión hay un punta de lanza y un columna. Explícanos un poquito en qué consiste. La dotación de un camión consiste en el conductor, el cabo y tres bomberos. El cabo es el punta de lanza, el primer bombero, uno de los bomberos es el ayudante de lanza, el segundo es el que hace la instalación que le llamamos bifurcador y el tercero es el columna que es el que abastece al camión de agua. Ese bifurcador sería el que llevaría los controles desde aquí, ¿no? No, los controles de la bomba las lleva el conductor. El camión es propiedad del conductor. Él conduce, da agua a los bomberos y presuriza el agua. Tú le tienes que pedir más presión, menos presión, cortar el agua, pero al conductor. Tiene un sistema de megafonía incorporado al camión. Pues coméntanos un poquito este camión, qué características tiene y para qué se emplea. Bueno, pues este es un camión efectivamente como el que utilizan los americanos. Hoy en día se utiliza todavía. Es una Américas, la France, es la marca. Es un camión muy curioso porque es de gasolina. Como en Estados Unidos siguen utilizando gasolina, es 12 cilindros en gasolina. No se utiliza habitualmente, solo se utiliza en las fiestas para sacarlo como exhibición. Un gemelo de este. Eran los que utilizábamos habitualmente en Bilbao al principio, cuando estábamos en el parque de abajo, en Barroeta al Damar. Y un gemelo de este se ha regalado al Museo de Zaragoza. Como ves, es un camión muy característico porque es el que identifica a todo el mundo con las películas americanas y posteriormente se ha visto en más sitios. No sé ahora decirte, pero es muy característico. ¿Los bomberos de Bilbao se identifican con esas películas americanas? Hombre, no nos identificamos con las películas americanas como un policiano se identifica con una película de policías. Sí son descriptivas de algunos de los trabajos que hacemos. Lo que pasa es que es muy difícil representar el trabajo de un bombero en un fuego sin humo. Y en el cine no se van a dar unas imágenes en negro. El mayor problema que tenemos los bomberos siempre es el humo. La plantilla diaria está compuesta por 32 bomberos y sus competencias son prácticamente ilimitadas. Desde la extinción de fuegos al apuntalamiento de viviendas o los accidentes de tráfico últimamente con un claro protagonismo. Su jornada laboral dura 24 horas y su periodo de mayor actividad diaria va desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Quizá al hablar de bomberos venga a nuestra mente el luchador que arrambla con las llamas. Su labor, como pueden ver, va más lejos. Todos los parques de Vizcaya pertenecen a la Diputación, excepto que este es municipal. El problema que nos trae, por ejemplo, es que no nos podemos beneficiar de la propaganda que hacen del 088, que nosotros somos el 080. Con lo cual, llamando al 088 se retrasa un poco la salida porque es un centro coordinador, sos de ella, que ellos luego nos tienen que llamar a nosotros. Pues, llamar al 080 implica un poco más de velocidad en la asistencia. ¿Cómo no, no podía faltar un gimnasio en la dependencia de los bomberos porque tienen la obligación de mantenerse siempre físicamente preparados? Sí, de hecho es obligatorio la gimnasia a una hora diaria. Se pasa por el gimnasio, no es un gimnasio habitual, un gimnasio de formación de atletas o de musculación, es un gimnasio de mantenimiento. En el cual, en esa hora, todos los días que se está de guardia, es obligatorio pasar por aquí en diferentes turnos para, durante la gimnasia de unos, otros cubren el servicio. Tenemos un monitor de gimnasia, como todos los gimnasios, y hacemos, dependiendo las edades y de cada uno, unas tablas de gimnasia diarias. Hay gente que se lo toma mucho más en serio, otro más en mantenimiento. Pero, sin embargo, no es el único deporte que se puede practicar, desde ping-pong hasta rappel en un rocódromo hay aquí, y un frontón incluido. Sí, se practican muchísimos deportes en el parque, no dentro del parque, porque en el parque la gente, lógicamente, como se exige unas pruebas físicas, hay gente que hace piragüismo a la delta, parapente, escalada, y gente que lo hace incluso a gran nivel. Tenemos gente que ha competido con la élite, Jordi Bocanegra y algunos más remeros de Insuncha, y gente ahora que está en mountain bike. Pero sí que tenemos también frontón, en el propio parque tenemos frontón, tenemos ping-pong, tenemos un rocódromo incipiente, aunque está hecho sobre una pared, pero pretendemos hacerlo todavía más bonito. Y el gimnasio, como ves, que está también bastante bien equipado. En Bilbao, yo creo que cada vez el trabajo de prevención, que es el verdaderamente serio, porque es mejor atajar las enfermedades antes que curarlas, es importante. De hecho, las salidas de fuego real, o se llega muy pronto y todavía el fuego es incipiente, con lo cual se apaga muy rápido, o, no sé cómo decirte, la gente está concienciada de tal manera que sabe intervenir en un primer momento. Que es el fuego, como sabes, pues desde críos que veíamos una sanjuanada, en los cinco primeros minutos es cuando coge fuego la sanjuanada. A los dos primeros lo puedes apagar con un caldero de agua. Después ya casi es imposible apagarla. Una vez... ¡Gracias! ¡Gracias!